Un, dos, tres. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro lado, soy de Let's Recall Cross. Y... Estoy tan emocionado. Así que vamos a seguirnos. Nada nos puede parar ahora. Nada puede... Debe haber alguna forma de abrirla. ¿Ok? ¿Listo chicos? ¿No podemos entrar o volvamos? No. Vamos a abrir esto. Es un... Es un cofre secreto. A secret passage. Dios, Nintendo Caprizone. Nintendo Caprizone. Si por algún motivo estás queriendo aprender español y... Y te tomas el trabajo de mirar mis Let's Plays, quiero que sepas que esos son los mejores. Todos los runaway guys son los mejores. En fin, vamos a activar esta computadora. Y Glenn se paró peligrosamente cerca del board. Así que vamos a seguir y... Oh, tampoco podemos seguir por aquí. Ok, chicos, volvamos. No. Tengo que dejar de hacer eso. Muy estúpido. Lo que vamos a hacer es... Activar esta... Robot limpia cloacas activado. ¿Usar el robot? Sí. Vamos a usar el robot. ¿Nos dan un robotito para usar? ¿Cuántas veces tiene una oportunidad esto en... en su vida? Mi robotito. No importa, tengo otro. Ui. Oh. Me encanta... Me encanta cómo en segundos lo voy a decir. Bueno, vamos a servir las cosas. Yo voy a decir, Si eso no es clásico de los nenitos, ¿alguien le da algo nuevo? Y en los dos segundos ya está roto No, no, no te caigas, no te caigas Vamos hacia arriba Ok, ahí está la parte tediosa, pero este cofre especial es el más importante de todos Tiene un Cura Todos No, uy, ahora tenemos como 30 segundos de regreso Durante esos 30 segundos de regreso vamos a hablar sobre algo muy importante Los robotsitos de limpia cloacas son brutalmente abusados por sus manipuladores Por favor, evite este problema llamando al nuevo número 00800 robot 800 00, o sea, algo así En fin, vamos a activar esto acá para que se abra esa puerta Y podríamos volver con Triángulo Si, podríamos volver con Triángulo y seguir manejando a Serge Pero que gracia tiene eso Dios, soy muy malo Pobre robotsito, salir, sí Ay, desapareció Vamos a salir por aquí A esta parte del juego ya me importa poco un robotsito Pobrecito Ok, tenemos más robots Quiero saber que es ese computador ¿Puedes salir de ahí, robot? No quiero pelearte, sinceramente ¿Puedes salir de ahí, robot? Ay Ok, he salido la puerta ¡Por favor, robot! ¡Por favor, robot! Ok, seguimos Si no me equivoco No quiero por algo en específico No quiero porque no quiero Estoy casi seguro que hay un cofre aquí Y si no hay un cofre hay alguien que debería hablarle Ok Es posible Que lo que estamos haciendo esté mal Si este experimento funciona Podríamos controlar el tiempo Tendremos el control total sobre la historia Seremos omnipresentes ¡Dioses! De ser así ¿Tendría sentido la historia de la humanidad? Las cartas están sobre la mesa No podremos permitir que el experimento fracase Si por alguna razón algo sale mal La energía de anti-aniquilación probablemente nos aplastaría ¿Quién sabe las consecuencias a las que nos exponemos? Ok Eso es profundamente cierto Ok, hay algo que voy a decirles Voy a estar haciendo mucha charla con las NPC que pueda Porque en esta parte del juego Explican Las cosas que quedaron sueltas Todos esos fantasmitas que vemos por ahí Van a estar explicando los... Uy, pasé por arriba de eso y no me... Uy, hay un cofre Ok, van a estar explicando todas las cosas Como pueden ver ya Encontramos cazabilidades Ese es el forget me not Que no conseguí con... Osea podríamos tener dos ahora Ehm... ¿Qué estaba diciendo? No quiero pelear Gracias, ok Ah, no puedo subir por ahí No puedo subir, no Ah, está bloqueado Ehm... Ya escuchamos el nombre Fate Varias veces Destino Y eso se va a volver muy importante Ahora en más ¿Tampoco puedo salir por acá? Oh, ok, ok Ok, entendí, entendí ¿Hay que pelear sí o sí? Supongo que... Eran bastante fáciles de esquivar Ah, no son difíciles Creo... No, ya me acuerdo Tiene mucha evasión, ¿no es cierto? Sí Oh, Dios Ok, no creo que tenga mucha evasión ¿Qué es esa cosa del medio? Ok, en realidad son patéticamente fáciles Fáciles Ok Ok, entonces lo destruimos de un solo golpe ¿Qué tal? De un solo combo, debería decir Volteador A esta cosa le gusta dar vueltas Así que, ¿qué le parece? Si damos vueltas Con ella Dios santo Ok Bueno, más que nada voy a dejar esa pelea aquí Y no la voy a cortar Porque... Créanme ¿Lluvia meteo? Wow Va a ser un episodio... Quizá para los que buscan... Nivel de seguridad 2 cerrado Quitá el seguro, por favor Ok Eh... Quizás para aquellos que les gusta La emoción del juego Y no tanto la historia Quizás sea un poco aburrido Eh... Bueno, pues... Lo único que puedo decirles es Perdón, pero... Tengo que hacer esto Es una parte muy importante del juego Podría saltearlo Es decir... Podría hacer directamente lo que tengo que hacer Pero no lo voy a hacer porque... Es un mapa del mundo No lo voy a hacer porque... Porque va mal Va mal conmigo mismo Y yo me sentiría mal si salteo la parte de la historia Porque estoy haciendo este juego justamente por la historia Así que... Vamos a hablar Ok... Originalmente... El Nido no era más que una gran superficie oceánica Ok... El archipiélago... Del Nido es totalmente artificial y fue creado por Fate... Ok... Fue un plan de remodelación que tuvo lugar hace 10.000 años Wow... O sea que estamos viviendo en una isla artificial El plan y cubrirá islas rebosantes de naturaleza en el mar del Nido La isla principal del Nido... La del dragón... De tierra... La del dragón de agua... Y la del dragón negro... El desarrollo de los elementos usando la energía natural del mundo La distribución de terminales de memoria destinados... Denominados registros de destino... Ok... Entonces esos eran los registros de destino... Que supervisarían y guiarían... ¿A la gente? ¿Nos estaban controlando todo este tiempo? Se borró la memoria a un equipo del centro de investigación Para enviarles allí a comenzar una nueva vida entre la naturaleza Así fue como se creó el paraíso de Fate... Por más de 10.000 años... Fate ha estado vigilando y guiando a los descendientes y los empleados de este centro Wow... Todo estaba en perfecta armonía Hasta que hace 14 años... Hace 14 años... Un chico entró en contacto con la flama... Oh... Creo que sé quién tiene la culpa... En una noche de tormenta... Por más de 10.000 años... Fate ha estado vigilando... H60C Ok... ¿Tú qué tienes para decir? ¿Cuál era la clave de seguridad del ascensor? Mi memoria me escogió a malas pasadas Dime la clave, no te hagas De hecho, vi a un chico y a una chica de aspecto raro tocando ese panel Un chico y una chica ¿Cuál es la clave de seguridad? Vamos a usar este panel Podemos usar este panel Nivel de seguridad 2 cerrado Quitando cierre Sacamos el cierre Vamos a irnos hacia allá Avanza Hacia el otro nivel A evitar Los robots que hay acá Sinceramente son peleas patéticas No quiero estar perdiendo tiempo en eso Ya de por sí va a ser un episodio bastante largo No sé si largo, pero eso es un cofre O eso es un ataúd más que un cofre Hay un ser extraño en su interior Tenemos que traer aquí a alguien que sepa esto Ok, se vuelan ahorita Introducir el código Vamos a probar 19 No creo que sea Ok, vamos a irnos ¿Qué tenemos que hacer? Aguérdame un segundo Ok, estoy de vuelta Resulta Sinceramente no tengo idea de dónde tendríamos que saber esto Tenemos que cerrar todas las puertas e introducir el código 00 Código aceptado Recarga Ese ataúd que está a la derecha O cofre O lo que quieran decirlo Para mí es un ataúd Tendremos que traer a Grovik Para que lo revise Y sería la última ¿Esto es recarga? No Tendríamos que traer a Grovik para que lo revise Y tendríamos la última habilidad de él Creo que es una Si estoy al tanto de cuál es Creo que es una muy buena habilidad Recupera un elemento Usado Oh, esto es buenísimo Ok, sí Chao, yo iba a meter Ok, deberíamos traer a Grovik aquí Y una vez que abrimos eso Él va a tener su última arma No arma, sino habilidad Eso quise Así que lo vamos a hacer Hiciéndonos hacia Que hay por aquí El ascensor, ¿cierto? El ascensor Fuera el robot Fuera el robot Fuera Fuera Vamos a ver Piso 3 Ahí en el subsuelo Más robots Vamos a irnos Hacia la derecha Y verá A ver Ok, cerebros Por todos lados ¿Qué es ese cerebro? Ok, vamos a empezar por el chiquitito ¿Se puede ver? Quiero saber qué es esto Vamos, ley El cerebro de un mono De un humano, creo ¿Qué es eso? ¿Un mono modificado, quizá? ¿Y un ser humano? No sé No sé cuáles son las diferencias Espero que estos tipos puedan explicármelo Hola Con nuestro transmisor Podemos controlar las emociones humanas Wow Manipulamos las transmisiones nerviosas en el interior de sus cerebros Y controlamos sus sentimientos, emociones e incluso su personalidad Fate Utiliza los registros del destino Para conectar a los cerebros humanos entre los contactos de ellos Fate No solo dictamina las acciones que los humanos deben hacer También modifica las personalidades y sentimientos y emociones Wow O sea, en verdad estaba controlando el destino ¿Tienes algo más para decir? No Escanear memoria y reescribirlas no es una tarea fácil Difícil De hecho, es posible simular los pensamientos y emociones de cada individuo Después de todo, tan solo son señales eléctricas que fluyen por los circuitos cerebrales El recipiente material puede reproducirse a través de una clonación Y el alma, que no se encuentra en esos cuerpos clónicos, puede ser simulada igualmente Hemos llegado tan lejos para afirmar que la muerte en sí no existe Por supuesto La muerte de un individuo entendía como una variación de la misma especie a una de sus ciudades En fin y a cuentas Podemos revertir la vejez al máximo Y decir que donde no hay muerte habrá vida Wow Estos tipos Si saben de tecnología Tengo que decirlo A veces me asusta que la ciencia llegue a este punto Pero ciertamente me asombra O sea, el día de mañana tengo miedo de que llegue a este punto Pero bueno, no importa Vamos a seguir con esto Las formas de vida que se desarrollaron a partir de microorganismos unicelulares De todo protozoario Después de peces, anfibios y de reptiles Después de peces, anfibios y de reptiles a mamíferos Acabando en seres humanos Comenzando con una neocorteza cerebral La cual solo existe en mamíferos superiores El cerebro de los antrípodos se ha desarrollado rápidamente Hasta el cerebro humano que conocemos Puede ser el desarrollo normal del cerebro humano Puede que ese desarrollo normal del cerebro humano Tenga su causa de la contaminación biológica generada por la voz O sea, estos están al tanto de que la voz existió Eso significaría que los humanos son una especie heterogénea Con materias distintas a la del planeta Ok, somos aliens Los humanos son una mutación repentina Causada por el contacto con la voz Un ser vivo alienígena que llegó precedente del espacio Por ese motivo, los humanos son desde este punto de vista biológico Desequilibrados e incompletos Wow Internamente, inconsistentes e incoherentes Se puede afirmar que la vida humana está plagada de contradicciones Una especie incompleta que se debate entre el amor y el odio Cuya existencia, paradójicamente, se contradice a sí misma Desde un punto de vista del planeta Los humanos son una raza destructora que se ha invadido al planeta Wow La forma de eso, ok Wow, eso es profundo Ok, eso en serio es profundo Bueno, vamos a ir a la puerta de la izquierda No perees, no perees No perees Tiene que haber una puerta de la izquierda y tiene que haber algo importante aquí Quizás hay otra pelea La verdad que no lo sé Ese es Lavos Lavos Una forma de vida alienígena que se cree que cayó en el cielo hace 65 millones de años En la línea del tiempo existe antes de cambiar la historia Lavos asumió que tenía que dormitar bajo la superficie del planeta Dormir y consumir la energía del planeta hasta el día de su destrucción También llamado el día del apocalipsis Hubo quienes descubrieron esto hace 2, 12 mil años La antigua legendaria Los La antigua civilización mágica de Siel Entró en contacto con Lavos Se dice que el fatídico encuentro supuso la desaparición de la civilización de Siel De la faz del planeta En tan solo una noche Sin embargo, la mera existencia de la antigua civilización de Siel Nunca ha sido aprobada Hasta el día de hoy, esta teoría nunca ha sido demostrada En algunas líneas del tiempo Lavos apareció en el año 1999 En algunas líneas del tiempo En la superficie del planeta llevando al mundo a su destrucción Sin embargo Un grupo de jóvenes viajeros del tiempo Vieron el triste futuro que se cernía Sobre su planeta Y con su lucha de descubrir en la historia Este centro de investigaciones existe en una línea temporal La derrota de Lavos a manos de los jóvenes aventureros Provocó que el apocalipsis no tuviera lugar en el mundo Un vector temporal Donde la civilización humana Continuó evolucionando sin obstáculos La información de Lavos Se ha obtenido trazando posibilidades En diferentes mundos paralelos Cuya volatilidad fluctúa Y puede generar discrepancias Es posible que este mundo de la historia Este punto de la historia sea Imposible obtener información exacta y precisa de Lavos ¿Quién era información exacta y precisa de Lavos? Era un demonio Humanos y reptiles Hace 75 millones de años Los reptiles descendieron de los reptiles Desarrollaron una civilización única Esto ocurrió mucho antes de los ancestros De los humanos descendientes de los primates Que desarrollarán su civilización Los hallazgos efectuados en el continente central de Sinan Revelan que los reptiles disponían de una arquitectura avanzada En la era prehistórica Pero la cantidad Pero la caída de Lavos sobre el planeta Y la posterior era glacial Conllevó su llegada Conllevó su llegada ¿Está bien? Que conllevó su llegada Supuso el fin de los reptiles y su civilización Tras este acontecimiento Los reptiles dejaron de influir en el transcurso de la historia Sin embargo En un pasado remoto Los humanos Podrían haber sido vencidos en una batalla de evolución Y los reptiles hubieran seguido evolucionando Eso es cierto No es ilógico que sea la línea temporal Que esa línea temporal Pudiese existir en otra dimensión De espacio-tiempo Todo se reduce a un mero conjunto de posibilidades En el mundo Y en mundo se establece Una función del punto de vista De quien lo observe Wow Ok, como les dije Bueno, me imagino que si están hasta ahora Es porque les interesa la historia ADN La semilla de la vida El cuerpo humano Lo forman de 50 a 60 billones de células Cada una de estas contiene una forma de ADN Estas son las piezas fundamentales Que existen dentro de los cromosomas Estos albergan información genética Que puede ser transmitida de padre a hijo La estructura del ADN Es común en todas las formas de vida De todos los universos Combinando esta estructura Obtenemos la diversidad de los seres existentes De los seres vivos existentes Y esto no tiene nada para decirnos Ok Ya hablamos con este tipo, ¿no? Los archivos de ADN son poemas y música Adenina y timina Guanina y citamina Ritmo y melodía ¿Puede ser modificado el ADN Aquello si entra en contacto con la flama Por el sonido que genera? Hmm Me pregunto si los seres vivos Suenan con un infinito flujo musical De hecho Puede que sea cierto eso Hey, un cofre Hey, es una concha de guiris Si, otro elemento más Ok ¿Qué más nos queda por hacer? Me parece que ya nos tenemos que ir al cuarto piso Hmm Vamos a irnos a cuarto piso Ok Ok, ahora vamos a irnos hacia la derecha No me perdés Gracias Ok Acercados todos Veamos En el siglo XI En el siglo XI, ¿no? Sí Casi quedé común Una científica llamada Luca Afirmó que era posible viajar en el tiempo Con el huevo del tiempo Usando así Usando pequeños agujeros negros Más allá de que esta teoría sea posible o no Se está debatiendo mucho sobre ella Aunque sin llegar a ninguna conclusión Wow ¿Están hablando sobre Luca? De acuerdo a su teoría Rotando en un punto de supergravedad Y la continuidad de espacio-tiempo Puede ser contestada Esto puede dar lugar a transformaciones Desde un punto de vista concreto En un círculo que traería todo lo que la rodee Usando el círculo como portal de entre dimensiones Debería ser posible viajar atrás y adelante Entre los espacios-tiempo Creo que el huevo del tiempo existió Durante una antigua legendaria Antigua dinastía legendaria No deberíamos fiarnos de las teorías de una antigua civilización Que puede que no haya existido nunca No podemos hacerlo Pero dicen que el tiempo Puede ser alterado con el huevo del tiempo Solo es una leyenda No hay ninguna evidencia que demuestre la existencia De aquella antigua dinastía El experimento comenzará muy pronto Después de haber descubierto Un inusual campo gravitacional En el inhóspito mar del nido Construimos islas artificiales Y fundamos Cronopolis Todo se hizo para mantener el secreto De nuestra investigación Ahora Nuestras investigaciones están a punto De concluir una vez más Terminados los últimos ajustes Comenzaremos con el experimento Solo es cuestión de tiempo Nos queda un pequeño y último esfuerzo El jefe no ha regresado ¿No lo ha hecho? Entonces tendremos que esperar a que regrese Creo que el tiempo no es absoluto Pero es elástico Relativo y subjetivo Puede dar lugar a diferencias específicas causadas por la alteración en el tiempo Tal vez las mismas personas y formas de vida Pueden coexistir en diferentes espacios-tiempo ¿Una línea de tiempo distinta que fluye sin nuestro control? ¡Ja! ¡Qué tontería! ¡Ja! No tienen ni idea Pobres La antigua inicialización mágica perdida de Sil Si alguna vez existió Alguien pudo viajar a través del tiempo de este periodo ¿Tienes algo para decir? Parecemos estar en un centro Parecemos estar en un centro de investigación militar Pero en realidad Investigamos acerca del tiempo ¿Quién tenía la cantidad de dinero suficiente para poder financiar todo esto? Este centro de investigación fue creado bajo el sumo secreto por el régimen central ¿Quién es el régimen central? ¡Ja! Estamos realizando una fase de metastasis simulada Ahí está todo Hay una puerta acá a la derecha Hay un robot Vamos a evitarlo ¡Ey! ¡La puerta! ¡Dios santo! ¿Estaba apretando hacia abajo y no bajaba? Ok ¡Ja! ¿Qué podemos hacer aquí? Hay un geo más ahí Por cierto, estos son más geo No sé si lo dije No me pelees, no me pelees Amplié el daño Ok, vamos a la canal El jefe dijo que saldría a pasear Probablemente esté en el muerto de observar normal Ok, esta es la única forma que podremos saber de quién es el jefe Obviamente ya sabemos quién es Lo vimos al principio del video Ok, vamos a hacer lo siguiente En el próximo video vamos a pelear contra el jefe Por ahora vamos a dejar esta pelea aquí para poder terminar con un poco de emoción el video Ay, Dios santo No puedo estar haciendo tanto daño Dios santo ¿Cómo sé qué elemento lo usaba? Bueno, no importa Vamos a buscar el jefe en el próximo episodio Así que, porque ya estamos cerca En realidad ya está casi todo explicado La verdad que los que se aguantaron este video entero Tuve que hacerlo así de largo Voy a explicar por qué lo hice así de largo Más que nada porque Hace varios videos cortos Sobre historia Se puede volver un poco de enzo En especial si subo un video por día Así que de todos modos voy a hacer dos cosas Este video va a ser subido junto con el siguiente Para aquellos que saltearon el video Y los que no saltearon el video Son unos Son unos gamers de verdad Y les gusta la historia Les gusta Les gusta el arte Eso es lo que puedo decirles Así que Vamos a hacer esto más Más épico ¡Inferno! Bueno, espero que hayan entendido un poco bastante la historia de Kroner Kross En el próximo episodio vamos a ver bien O bueno, en realidad ya tenemos bastante al tanto de lo que se trata Pero todavía nos falta bastante por aprender ¿Quién es Fate? ¿Y por qué hizo esto? Ok Gente, nos vemos en el próximo episodio Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse ¿Qué más? Poner un me gusta en el video Lear los favoritos Hacer un comentario sobre algo de la historia Podemos debatir todo lo que quieran de ustedes Que leo los comentarios Y cuando puedo los respondo En especial cuando sé la respuesta Los respondo Porque si no le sé las respuestas No es que no haya leído ese comentario Que no lo haya podido responder Es que no conozco la respuesta Y no quiero dar una respuesta falsa Así que gente Nos vemos en el próximo episodio Espero que les haya gustado Como dije Tengan un gran día Esto fue OMG Desplays Kroner Kross ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!